desde la asociación de restaurantes del paraguay nos informan que la pandemia sirvió para fortalecer al gremio y así afrontar unidos la crisis en el sector somos la única asociación gastronómica que existe en paraguay formalmente formada somos 308 restaurantes a nivel país dentro del gremio ninguna persona salió es más nos vemos fortalecido enormemente como gremio cada vez estamos recibiendo más socios tenemos nuestras condiciones para poder aceptar gente dentro del gremio la asociación de restaurantes paraguay solicita que toda empresa que quiera ser parte sea una empresa formal qué significa eso que tenga sus empleados en ips que cumpla con todo lo que la ley indica que pague sus impuestos entonces eso también fue un motivo para no tener tanta gente dentro del gremio mucha gente no es 100% formal y por tú y por lo tanto no puede hacer parte de la enkeble salud hace una situación ¡Gracias!